¿Cómo andáis de conocimientos de reciclaje? Pues si quieres trabajar esos conocimientos y quieres que los más peques aprendan la importancia de reciclar y dónde hay que reciclar cada material, Rubik's Raid es tu juego de 6 a 99 años, a partir de 2 jugadores hasta 6 y de Cairo The Games. Un juego que trabajaremos la agilidad visual y la rapidez, trabajaremos la concentración y la coordinación de ojo, mano, con lo que queramos hacer. Y todo ello, además, aprendiendo cómo reciclamos. ¿Queréis que os mostremos cómo se juega? Pues es muy, muy sencillo. Tenemos un montón de tarjetas con un montón de materiales. Por ejemplo, galletas, envases de galletas, unas raspas de mezcal, cinta, una botella de vidrio, joyas... Y por la parte de atrás, a modo de corrección, nos indicará dónde se recicla cada objeto que hay en la imagen. Bien, estas tarjetas irán colocadas en el tarjetero, de forma que nosotros saquemos la primera, veamos qué es el elemento a reciclar, pero no veamos en dónde se recicla. Al alcance de todos los jugadores, colocaremos los contenedores. ¿Tenemos qué hacer? Pues os lo vamos a mostrar. Tenemos que ser los más rápidos en coger el contenedor que corresponde al objeto que vemos. ¿Cómo se os da? A mí ya os adelanto que no muy bien. Os enseñamos. ¿Tú cómo andas de reciclaje, sabes? Bueno, un poco. ¿Trabajamos un poco más, a ver? Sí. ¿Cómo se recicla? Vale. Empezamos a jugar, ¿vale? Vale. Bueno, pues como veis, con esta forma tan sencilla y divertida, trabajaremos el reciclaje. Bueno, me ha encantado esta propuesta. Creo que el crear conciencia en los más peques y que desde pequeños tomen conciencia de la importancia del reciclaje y de lo importante que es aprender a reciclar y cómo se recicla, creo que es maravilloso. Y desde luego que con este juego, con Rubik's Raid, tenemos muchísimas posibilidades. Me parece un juego maravilloso tanto como para casa como para trabajar en el aula. Así que esta es mi recomendación de hoy. Espero que os guste y si es así, pues dadle a like, comenta, escribe, comparte, lo que te apetezca. Que un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.